Hola Monotubers, en este video te mostraré los 8 distritos más caros para vivir en Lima. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, es completamente gratis. Ahora sí ponte cómodo que empezamos con el video. En el puesto 8 se ubica La Molina, es un distrito conocido por su ambiente residencial de alta calidad y su excelente infraestructura. Ubicado en la zona este de la ciudad, La Molina ofrece una mezcla única de tranquilidad y comodidad, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes buscan un hogar en un entorno privilegiado. Uno de los aspectos destacados de La Molina es su alta plusvalía. Actualmente, el precio promedio de los terrenos en esta área alcanza los 5.850 soles por metro cuadrado. Este valor refleja la demanda constante y el crecimiento sostenido del distrito, que ha sido impulsado por su oferta de servicios, áreas verdes y la proximidad a importantes centros educativos y comerciales. En el puesto 7 se ubica Magdalena del Mar, es uno de los distritos más encantadores de Lima, con una ubicación privilegiada en la costa. Conocido por su ambiente residencial y su cercanía al mar, Magdalena del Mar combina una rica herencia cultural con una moderna infraestructura, ofreciendo una calidad de vida envidiable a sus residentes. Actualmente, el precio promedio de los terrenos en Magdalena del Mar es de aproximadamente 5.946 soles por metro cuadrado. Este valor refleja la creciente demanda y el atractivo de la zona, que ha sido cada vez más apreciada por su equilibrio entre la vida urbana y la tranquilidad costera. En el puesto 6 se ubica Jesús María, es un distrito conocido por su ambiente residencial y su ubicación estratégica en el centro de la ciudad. Este distrito combina una rica herencia cultural con una infraestructura moderna, ofreciendo una experiencia de vida cómoda y accesible para sus residentes. Actualmente, el precio promedio de los terrenos en Jesús María es de aproximadamente 5.976 soles por metro cuadrado. Este valor refleja la creciente demanda y la alta plusvalía de la zona, que ha atraído a muchas personas en busca de un hogar en un entorno residencial de calidad. En el puesto 5 se ubica Santiago de Surco, uno de los distritos más codiciados de Lima, destaca por su combinación de áreas residenciales tranquilas y modernas zonas comerciales. Con un precio promedio de 6.631 soles por metro cuadrado, Surco refleja una alta demanda y valorización constante, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan una vida confortable en la ciudad. El distrito se caracteriza por sus amplias avenidas, parques bien mantenidos y una sólida infraestructura que incluye centros educativos de prestigio y una variada oferta de comercios y restaurantes. La ubicación estratégica de Surco facilita el acceso a otras áreas clave de Lima y a importantes centros comerciales y zonas de negocios. En el puesto 4 se ubica San Borja. San Borja se posiciona como uno de los distritos más exclusivos, ofreciendo un entorno residencial de alto estándar y una excelente calidad de vida. Con un precio promedio de 6.794 soles por metro cuadrado, San Borja refleja su alta valorización y demanda en el mercado inmobiliario. La ubicación central de San Borja facilita el acceso a otras áreas clave de la ciudad, brindando comodidad y conectividad. Su ambiente seguro y la continua inversión en desarrollo urbano han impulsado el aumento en los precios de las propiedades, consolidando a San Borja como una opción destacada para quienes buscan establecerse en una de las zonas más cotizadas de Lima. En el puesto 3 se ubica Miraflores. Miraflores es sinónimo de sofisticación y atractivo, destacándose como uno de los distritos más exclusivo y turístico de Lima. Con un precio promedio de 7.221 soles por metro cuadrado, Miraflores refleja su alta demanda y el valor excepcional de sus propiedades. Este distrito es famoso por su vibrante vida cultural, sus elegantes avenidas y su acceso a áreas icónicas como el Malecón, ofreciendo a sus residentes una mezcla única de lujo y comodidad. La ubicación privilegiada de Miraflores, junto con su excelente infraestructura que incluye centros comerciales de alto nivel, restaurantes gourmet y una variada oferta de servicios hace de este distrito una opción inmejorable para quienes buscan vivir en el corazón de la sofisticación limeña. En el puesto 2 se ubica San Isidro, se destaca como uno de los distritos más prestigiosos y exclusivos, y es conocido por ser el epicentro del distrito financiero y empresarial de la ciudad. Con un precio promedio de 7.768 soles por metro cuadrado, San Isidro refleja su alta valorización y la demanda constante de sus propiedades. Este distrito combina una impresionante infraestructura moderna con áreas residenciales de lujo, ofreciendo a sus residentes una calidad de vida superior en un entorno sofisticado y bien conectado. La ubicación estratégica de San Isidro, con su acceso a importantes centros de negocios, oficinas corporativas y una amplia gama de servicios, hace de este distrito una opción preferida para profesionales y familias de alto perfil. En el puesto 1 se ubica Barranco, este distrito es conocido por su vibrante escena cultural y su ambiente bohemio, consolidándose como uno de los distritos más encantadores y deseados de Lima. Con un precio promedio de 8.520 soles por metro cuadrado, Barranco refleja su alta valorización y la creciente demanda de sus propiedades, que atraen tanto a residentes como a inversores. El distrito es famoso por sus coloridas calles, arquitectura colonial y una oferta única de bares, galerías de arte y eventos culturales que contribuyen a su atractivo distintivo. La ubicación costera de Barranco, con su acceso al malecón y sus impresionantes vistas al océano, añade un valor significativo a las propiedades de la zona. Bueno amigos, este fue el video de hoy, si te gustó no te olvides de dejarme tu like y de suscribirte, un abrazo a la distancia, nos vemos en el próximo video.